Otro aplauso para Estefa. Estefa, bienvenida a los planes de escape. Saludemos a Valentina y a todos los televidentes. Y estamos montados en esta ruta de Transmilenio porque el próximo 25 y 26 de noviembre se celebra el primer Transmifest que lo celebra a ustedes, los artistas del transporte público. Hablemos un poquito de lo que se va a vivir ese día. Claro que sí. Tenemos el primer festival de músicos, de cantantes y artistas de aquí del transporte público. El 25 y 26 de noviembre será en el Museo Nacional. Bueno, ¿cómo los ayuda usted? ¿Qué significa para ustedes que Transmilenio y las diferentes entidades tomen esta iniciativa? Para nosotros es muy gratificante ya que es una gran alternativa para nosotros y una gran plataforma para darnos a conocer. Obviamente hay demasiado talento acá que necesita verse afuera. Bueno, entonces la invitación a todos los ciudadanos para que los acompañen el próximo fin de semana en la Estación Museo Nacional. Claro que sí. Invitadísimos todos para que nos acompañen este 25 y 26 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Contarán con excelentes artistas, diferentes generos para que no se lo pierdan. Estefa, muchísimas gracias. Valentina, ya escucharon la invitación a que los acompañen porque ellos también nos sacan de la rutina, nos ayudan a escaparnos precisamente en el medio de transporte, pero por favor usted continúe con mucha más información de la cultura y del entretenimiento. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.